Tenemos que trabajar para que este rosario vuelva a ser de los que trabajan, de los que producen, de los que sueñan, de los que creen, de los que la aman. Hoy se incorporan 500 gendarmes de un equipo de 1.300 gendarmes más que vamos incorporando en las próximas semanas. Y quiero transmitirle a los jefes de las fuerzas todo lo que necesiten cuentan con la decisión mía como ministro de darles todas las herramientas Empezamos con esta base. En 30 días tenemos que estar poniendo en marcha la segunda y otro equipo de fuerzas federales reforzando aún más la presencia federal en Rosario. El edificio histórico de la estación de Central Córdoba. Quiero pedirle que instalemos ahí la Superintendencia Nacional de Investigaciones Criminales de la Policía Federal. Quiero formalmente, Intendente Javkin, invitarlo a que nos sentemos a la mesa a actualizar el fondo del Gran Rosario con el compromiso de que la mitad de esa plata vaya a la lucha contra la inseguridad. Por la cultura, por su diseño urbano, por sus universidades, por su potencial industrial. Sé que los rosarinos se sienten orgullosos. Quiero que Rosario vuelva a brillar en todo su esplendor. Y voy a trabajar al lado de cada rosarino y rosarina para que les devuelva el funcionamiento de la Fuerza de Seguridad, la Paz y la Tranquilidad.